36, casi 37, la viene buscando Núñez, la recupera Uruguay, la busca Araujo, quiere enganchar, enganchó, la pierde, va Araujo, se vuelve a quedar con ella, viene con Núñez, ahí va Darwin, ahí la tiene Darwin, la tiene el 9, más atrás ahora viene buscando con Viña, Viña juega con Cáceres, se recuesta con Cáceres, va saliendo ahora con todo, el número 2, toca con Naitenlande, la tiene el hombre del Cagliari, juega con el hombre del Sapsuolo, ahí va saliendo Viña, juega con Ugarte, viene otra vez con Pajarito, ahí la tiene Pequene, abre ahora con Araujo, ahí Barabujo, enganchó de la punta al medio, Barabujo, la toca al medio, está De la Cruz, gol, 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 Gol de Uruguay, gol de Uruguay, de la Cruz, aparece el Nico de la Cruz, en una jugada bárbara, en una jugada linda de la selección celeste, la tocaron para aquí, la tocaron para allá, la tocaron al medio, buscando la Núñez, la tocó de primera para de la Cruz, para que la tocara el negrito de la Cruz al fondo del arco, arco de la Colombe, explota las gargantas celeste, esto fue para vos, Valdemar, este frito fue para vos, Valdemar, Valdemar Victorino, también fue para él el gol de la Cruz, en homenaje a ese goleador que hoy no está con nosotros. Un gol, made in Bielsa, una jugada para aplaudir, la gente gritó, pero aplaudió, aplaudió, vi acá varios aplaudiendo, un gran gol de Uruguay, una combinación ofensiva, con velocidad, con técnica, bien Uruguay, faltaba el gol, llegó el gol, un golazo. En 38 minutos. Somos In Impacto Fútbol, el fútbol te llega en frecuencia modulada. Hasta los 47, vamos, entonces gane Uruguay con el gol de Nico de la Cruz a los 38 minutos de la primera parte, va saliendo Medel, toca la pelota al medio, la tiene Chile, ahora con Núñez, toca otra vez ahora, para que la vaya buscando, era el jugador Pulgar, la viene buscando y viene saliendo Maripan, va saliendo Maripan, levanta la cabeza, ahora para que vaya del otro lado Suazo, la tiene el 4, otra vez viene con Maripan, otra vez viene con Medel, quiere avanzar Chile, pero Uruguay lo presiona, notable marca, la tiene Aravena, la tiene el 9 que la perdió, la recupera ahora Belacruz, que viene por izquierda, y va el moreno, y va el hombre de River, a ver qué hace Belacruz, la toca al medio, le pega para Valverde, pegale, pegale, Valverde, pegale. ¡Gol! ¡Gol! Valverde, 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 apareció Pajarito, y voló, 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 Pajarito Valverde, en la noche del Centenario, para poner el segundo, en 46 minutos, aparece Pajarito, para volar, 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 para que atañese la noche del Centenario, Uruguay 2, Chile 0, ¡Gol! ¡Al corazón de linchas en este! ¡Los dos pistones, de la Cruz y Valverde, de la Cruz el primero, Valverde el segundo, muy buena jugada, de un señor jugador de fútbol como Federico Valverde, enganchó, encaró, pio el hueco, le pegó magníficamente cruzado sobre el palo derecho, de Cortés, un señor jugador de fútbol, otro golazo de Uruguay, un golazo de Valverde. Somos Impacto Fútbol, el fútbol te llega en frecuencia modulada. El hombre del Manchester United, hay tiro libre, va ahora el centro, viene Núñez, saca con todo el barte, la vuelve a recuperar Mebel, viene para Bradetón, la tiene otra vez, marca Piquere, sigue Bradetón, la tocan al medio, la saca Valverde, la saca Valverde, la recupera su vaso, insiste el peligro, va ahora Chile, la tiene Núñez, pulgar, la pierde pulgar y recupera la pelota, y va ahora Valverde, y ahí va Pajarito, vuela que te vuela con Núñez, al medio, está de la Cruz. ¡Gol! ¡Nico, Nico, Nico, Nico! ¡Nico, Nico, 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 Nico de la Cruz! ¡Qué jugada bárbara! ¡Qué jugada bárbara de Uruguay! ¡Apareció Nico, 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 para el dos pies, a lo personal, en un enrobo, en una pierdida, en una pérdida de Pulgar, la recuperó Valverde, vuela que te vuela, que te vuela Pajarito, le puso velocidad por izquierda, la tocó para Núñez, Núñez no fue egoísta, la tocó al medio, y aparece el Nico de la Cruz, en 26 minutos de la segunda parte, el Nico de la Cruz, en los dos pies, en lo personal, encendido, el hombre de River Play, el Nico de la Cruz en la noche del centenario, Uruguay 3, Chile 0, el Nico, el Nico de la Cruz, al fondo del arco.